Mi brother Mark Thatcher se recupera de su rodilla y ya está casi listo para estrenar su obra de teatro Departamento de Solteros y hasta hacer una gira musical en pro de una causa noble. Tenemos un show donde vamos a hacer música electrónica con instrumentos en vivo. Luego yo me voy a dedicar un poquito como a la guitarra, al bajo, a la computadora, a los teclados y a Leosha también a la computadora y parte de las percusiones, batería, etc. Y presentarnos en diferentes estados para algún tipo de causa.